El personal de profesores de la UPS Universidad Politécnica Salesiana Y porque el fútbol es una fiesta, lo digo con emoción, se movió el balón Ya estamos en este torneo interuniversitario El segundo partido buscando a un semifinalista más, la tiene la UPS Continúe la acción a través de Antti Mendoza, el pase largo para que llegue José Miguel Cruz La pelota va a ingresar Y ahora sí me parece que la discusión va a tomar mayores, mayores repercusiones Una buena jugada desde el fondo por parte de Mendoza, filtra el pase para Cruz Que se saca bien la marca después de Fine y sí, lo toca por detrás, lo toca por detrás Lo toca por detrás cuando ya Riasco prácticamente estaba listo para empujar en la pelota Sí, hay falta por detrás y la falta la cometió el 27 Candelario me parece que no El 17, Candelario El 17, Candelario La pica bien Cruz y después Riasco le iba a empujar y ahí falta Confirmo, la cartulina fue para el número 2, Alan Guerra Sería la tercera cartulina para el equipo de la UPS Bueno, se viene Cruz Aquí le va a pegar Cruz, en el tiro penal, remató, ¡gol! 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 Del estatal de Guayaquil Se pone en ventaja el equipo del profesor Carlos Basías Y ahí está precisamente el número 6, Juan Javier Cruz, el autor de la notación Era superior la estatal de Guayaquil Ya el gol estaba al caer Dominio abrumador Total por parte de la estatal de Guayaquil Y acá uno de los mejores jugadores que tiene en el torneo Juan Javier Cruz con mucha frialdad Cruz al remate, imposible para Chicazagua Que inclusive se queda medio parado en el centro Intentó volar pero quedó ahí Y la definición es muy buena por parte del jugador de Universidad Estatal de Guayaquil Que ya justamente abre Se le quedó la pelota Martillo Solo con arco desguardecido Pero... ¿Qué hizo hacer Kevin Delgado? Severino Intentó pero no Otra vez el equipo con Riasco viene ¡El disparo! ¡El portero! ¡Gol! 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 Ha corrido todas las pelotas Y acá vemos la acción del gol Un error en salida La recupera bien Macías En cara Y hay un desvío previo Hay un desvío previo que esto lo descoloca Chicazagua Pero como lo presiona la estatal a la Salesiana No lo deja salir No lo deja dar 3, 4 pases seguidos Ahí el gol de Riascos Que pone el 2 a 0 Si llegaste Valerio Estacio que se va Estacio Autopase espectacular Merecía un gol ¡Gol! 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 Un grito así por el gol Acción previa Espectacular autopase Ante la Saga Que es Ferria Que firme De la estatal Valerio Estacio Se mandó un golazo Si es una gran jugada de Estacio Una jugada de otro partido Valerio Estacio Desparramó a todo jugador Que se le puso enfrente Y al final también Dentro del área Define muy bien En los últimos minutos San Clemente para el centro Gabriel Sánchez que puede De hecho lo domina El balón Ha caído Penal 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 Dicen Si, si, si Penal 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 para Salesiana Quien no creyera Y el penal es clarísimo Una carga por detrás Evidente Nunca va la pelota Es el 15 El penal es clarísimo Sobre Valerio Estacio Ronald Castillo Y si ustedes ven Que la pantalla Sus cámaras tiemblan Así es porque De ese lado está La tribuna de la Salesiana Que lo celebra Como un gol Este penal Y es que no es para menos Al minuto 3 Le quedó mucho antes Aquí está Valerio Estacio Para el penal Remató En el horizontal Valerio Te la comiste Y te comiste La clasificación Porque esto va a terminar Casi que Casi que inmediatamente Valerio Estacio No pudo desde el penal Salesiana Pierde la gran chance De forzar los penales Si Acá Estacio Estacio Como fue todo cambiante No Hermano Una vez Ya vamos rápido Cuando se dio el penal La Barra Salesiana Celebró como El árbitro está Consultando su cronómetro Y dice Se paró el balón Ha clasificado La Universidad Estatal De Guayaquil Partido Que termina Dramático Diría yo Tanto más Por lo que hizo Valerio Estacio Un penalti Que no convirtió Tanto más Porque el 16 Sarmiento También la tuvo Para definir la tercera Así concluye Este compromiso ¡Gracias por ver el video!